El espíritu y ese amor propio se refleja el compromiso que acordamos. Hicimos historia en el club, ya estamos en los libros de la América. Obviamente que poder estar entre los cuatro y pararte directamente en cuartos de final es algo importante. Clasificamos entre los cuatro, que era una cosa importante y era lo primero que no habíamos trazado. Fue mucha la espera para poder lograr los tres puntos. Y creo que se mejoró mucho en la definición. Para los que trabajan, para los que persisten, tarde o temprano llegan. Considero que esto es una consecuencia de lo que el grupo ha venido realizando durante todo el torneo. No hemos cumplido el objetivo deportivo que nos habíamos planteado. Nos quedamos afuera de todo. Deportivamente es un fracaso. Ya no hacemos goles. La verdad que nos está faltando esa contundencia que normalmente el equipo tenía. Hoy no la tenemos. Esto se logra finalizar las 17 jornadas. Creo que han trabajado muy bien. Es un gran mérito que tienen los jugadores. El equipo más grande es obviamente la América. Trofeos, copas. Podemos ir por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande. Y buscar que esta cara que tenemos se vuelva permanente. Bajarse del barco lo veo como una cobardía. Así es que más que una obsesión, es una gran oportunidad que hoy tenemos que no siempre se da. Pero sabiendo que tenemos todavía muchas cosas por mejorar y todavía hay torneo para nosotros. Empieza otro campeonato totalmente distinto para América y para todos. Poder darle a esta institución estos trofeos y dejarlos, me llena orgullo y la alegría. Yo me quedo con América. América. Sí. El equipo del Tano Ortiz que cierra de visita en la cancha del Pueblo. Sí. Su último partido, próximo viernes. Me quedo con América. Vas a América. Sí. ¿Más convincente hasta ahora el equipo americanista de Rayados? Sí, sí, por supuesto. Y más regular. Y más regular. Poquito más regular. Poquito más regular. Ok. Son dos equipos con un gran poderío, con un gran alcance, con mucho potencial, muy nivelado. Honestamente lo veo muy parejo. Pero sí, si me tengo que decantar por uno, por América. Bueno, Rayados va a cerrar en casa contra Pachuca, que es uno de los cuatro equipos ya clasificados directo. No está ahí, pero bueno, lo damos por hecho, ¿no? Porque Santos le lleva siete goles a Tigres. Tigres podría alcanzar en puntos al equipo de Fentanes, pero no lo va a sacar de la clasificación directa, ¿no? Ahí se va a meter el equipo de Torreal, ¿no? Eso lo damos por hecho. Bueno, siguiente. Entonces, hay un duelo directo entre Cruz Azul y Chivas. Hay un punto de diferencia entre estos dos. De momento, arriba a Guadalajara con 22. La máquina tiene 21. Ya aseguró repechaje. ¿Quién va a terminar más arriba? Es decir, ¿quién va a ganar el partido, no? Cruz Azul. Cruz Azul. Viene enrachado. Tres victorias, ¿no? Sí, el fútbol mexicano es de rachas y Cruz Azul me parece que pinta para ganarle a Chivas, que ha venido a menos, desafortunadamente para ellas, en los últimos partidos, por las razones que sean. Pero Cruz Azul llega mejor a ese partido. ¿Puede estar tocado anímicamente? El partido en el Azteca, además, no sé si eso también es un factor, ¿no? La localidad para Cruz Azul. Sí, claro. Sí, aunque Chivas, sabemos, Chivas en todas las canchas juega y en el Azteca casi es como local, pero no, sí veo mejor a Cruz Azul. Ok. Se metería muy enrachado a Liguella, el equipo de Raúl Gutiérrez, si es que consigue esa victoria contra Guadalajara. Hay un gol de diferencia en favor de Nico Ibañez hoy sobre Henry Martín, 11 goles para el futbolista de Pachuca, 10 para el de las Águilas del América. ¿Quién va a acabar de líder de goleo? Nico Ibañez. Nico Ibañez. Sí, sí, me quedo con, me parece que, si acaso podría empatar Henry Martín, pero no creo que vaya a suceder. No, Nico Ibañez lo veo. Es muy completo. Y ha encontrado en Pachuca ese complemento, ¿no? En su paso por el fútbol mexicano siempre ha hecho goles, pero aquí en Pachuca tiene muchas más opciones. Cuando hablamos de generación, Pachuca es de los equipos que más genera y eso como delantero, por supuesto que te fortalece. Tiene una lógica porque no veías a rayados acabar líder, es decir, podría perder el partido con Pachuca o no ganarlo y eso también querría decir que probablemente Ibañez marque en ese encuentro. Aunque también dices que América se mantendría líder, habrá que ver si Henry lo puede aprovechar, pero de momento Nico Ibañez. Así es. ¿Lo ves moviéndose pronto de equipo o crees que Pachuca pueda aguantar, mantener a una de sus grandes figuras? Sí, no, no, no es el caso en este momento, creo que va a seguir todavía por mucho tiempo Nico Ibañez. Bueno, pues ahí está. Dos equipos que han decepcionado terriblemente en el torneo son Atlas y Pumas. Pumas va a cerrar visitando Juárez, Atlas lo va a hacer ante Necaxa, 14 puntos para la universidad, 10 para los rojinegros. ¿Quién es mayor decepción en este torneo? Los dos, lo que pasa es que Atlas tiene mayor crédito, le alcanza, con un bicampeonato te alcanza para lo que está viviendo y nadie sale mal librado. O sea, estaba más exigido Pumas, por tanto ponemos a Pumas ahí. Lejos, a ver, hoy el técnico ya se va y sale ovacionado, le reconocen lo que ha conseguido. En el caso de Pumas todo lo contrario, se armó muy bien, llegaron contrataciones de renombre, un solo torneo, porque el año pasado jugaba dos torneos y están en los últimos lugares de la tabla. Bueno, es la peor, la peor decepción, el mayor fracaso de la temporada. Solo debajo de estos dos, Querétaro, pero así ha sido el torneo, tanto para Atlas como para Pumas, una decepción. Se confirmó la eliminación de Pumas apenas el viernes, hace un par de días, con su derrota 2 a 1 ante Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!